Música El foco de Pulso TV para esta semana en el mundo estará en Estados Unidos porque mañana son las elecciones legislativas de mitad de periodo en ese país en que se espera que el partido del presidente Barack Obama, los demócratas, pierdan el Senado. Y es que la baja aprobación del presidente, ya sea por sus actuaciones en política exterior o por la lenta recuperación económica de ese país, hacen pensar que los republicanos se van a hacer con la totalidad del Congreso y van a capturar el Senado, lo que probablemente le hará más difícil la aprobación de leyes para el presidente Barack Obama. Además, esta semana van a seguir publicándose los resultados de las 500 mayores empresas de Estados Unidos y esta semana es el turno de Motorola, Prudential y Walt Disney. Por último, en ese país el viernes se da a conocer la tasa de desempleo que se espera que se mantenga en el 5,9% respecto al mes anterior, lo que será importante en cuanto a las señales para que la FED aumente las tasas de interés. Además, el jueves es un día importante en el mundo para la política monetaria de algunos países como Inglaterra y Brasil. Respecto a la primera economía de Latinoamérica, el Banco Central de ese país va a dar a conocer las minutas o los detalles del aumento de la tasa de interés de 11% a 11,25% de la semana pasada, que fue el mayor nivel respecto a noviembre del 2011 y era la primera subida desde hace seis meses de este año. Y es que la inflación de ese país hace pensar que el Banco Central está combatiéndola a través de subiendo las tasas. Y también en Inglaterra se va a dar a conocer la política monetaria de ese país. Si quieres seguir informándote nos pueden ingresar a www.pulso.cl nuestra edición en papel y nuestra plataforma para iPad. ¡Gracias! Gracias.